Saludo de Ganemos Corporación. Hoy los guiaremos a realizar el registro de sus ausencias en Odu. Primero, deben saber que los colaboradores deben contar con un permiso en el módulo de recursos humanos. Como empleado. Estos permisos serán otorgados por el administrador de Odu. Se realiza por el siguiente módulo. Configuración. La opción Usuario. Allí visualizas los módulos y los permisos. Y las categorías de los permisos otorgados. En este módulo de recursos humanos, el permiso es empleado. Ahora bien, vamos a revisar nuestro registro de docencia. Un módulo de recursos humanos. Opción Ausencia. Opción Petición de Ausencia. Seleccionas clic Crear. Debes colocar una descripción simple de tu motivo de ausencia. Después, seleccionar el tipo de ausencia. Los motivos de ausencia serán los indicados en la ley. Y en las políticas internas de la organización. Como mi motivo de ausencia es actividad familiar, seleccionaré permiso sin goce de haber. De acuerdo a lo acordado con mi empleador. Una vez seleccionado, tienes la oportunidad de colocar un comentario a su empleador. Duración del periodo. Mi ausencia será por un día completo. Entonces, colocaré mi hora de entrada y mi hora de salida. Si mi ausencia fuera por horas, también lo selecciono en esta casilla. La hora de entrada y la hora de salida. Después, le das clic a periodo donde debes colocar el periodo actual donde estás solicitando la ausencia. Te vas al botón Guardar y se guarda la ausencia. La cual se envía a su supervisor en video en video para su aprobación. Acá visualizas tu ausencia. Si deseas modificar, solo debes darle clic a la opción Editar. Modificar, modifica lo que deseas y le das Guardar nuevamente. Si ya no deseas solicitar la ausencia, solo debes ir a la opción Más y seleccionar Suprimero. Regresas al filtro principal y te vas a Resumen de ausencia. Allí puedes visualizar los permisos que hayas solicitado y los estatus en el cual se encuentra. El de nosotros está por Aprobar. ¿Quién lo aprueba? Mi supervisor inmediato. Una vez aprobado, vuelves a entrar a la opción Resumen de ausencia para visualizar la aprobación del mismo. Y te darás cuenta que cumpliste con el procedimiento correspondiente. Te invito a que sigas nuestro blog para que estés enterado de toda la información que compartimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!